Hola amigos, ¿cómo les va? En esta ocasión queríamos mostrarles algo de termos, termos de acero, termos de vidrio Tenemos diferentes marcas, como verán, acá tenemos termos de acero de lumilagro en tres colores diferentes Termos Waterdog, termos Doite, los termos Contigo que hoy en día están viendo mucho también Diferentes capacidades, 700 mililitros, 1 litro 200, 1 litro, bueno los clásicos también termos de lumilagro con repuesto de vidrio El estilo clásico, el estilo tipo bomba, para alguien que está manejando, digamos, que está solo llevando semates Y después también unos porta termos muy litros que se ingresaron de cuero, justamente para termos de 1 litro Canastitas de este estilo, por ejemplo, para aquellos que quieren tener unos termos grandes o demás Está bueno porque tienen buen espacio, cuando ya nos consultan, ya lo saben, tienen diferentes marcas Tenemos algunas marcas más, diferentes capacidades, tamaños Y bueno, y los huesitos estos que están, están muy buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!